Hola muy buenas, bienvenidos a este vídeo de DesarrolloWeb.com en el cual estamos viendo el manual de Javascript en su sexta parte en la que vamos a tratar la sintaxis en Javascript por lo menos vamos a ver algunos asuntos importantes de la sintaxis que no veremos a lo largo de los siguientes vídeos porque son realmente básicos entonces esto lo tenéis en el manual de Javascript de DesarrolloWeb.com en este artículo, la sintaxis de Javascript en el cual vamos a contar tres ítems destacados sobre la sintaxis y luego pues lógicamente a lo largo de los vídeos de este manual pues podréis ir conociendo muchos más asuntos que tienen que ver con la sintaxis de Javascript porque claro, esto es muy amplio como para poder tratarlo en un único vídeo lo primero que quiero que sepáis, por si acaso no lo he dicho anteriormente es que Javascript no tiene que ver para nada con Java son dos lenguajes de programación distintos Java es un lenguaje de programación de propósito general y Javascript es un lenguaje de scripting para hacer scripts del lado del cliente en páginas web ahora bien, la sintaxis de Javascript está inspirada atención, solo inspirada en lenguajes como Java y a su vez Java está inspirada su sintaxis en lenguajes como C entonces digamos que quien sepa un poquito de Java o un poquito de C verá que Javascript tiene una sintaxis muy similar y sus conocimientos en cuanto a ese asunto a la sintaxis pues podrán aplicarse también cuando trabajéis con Javascript muy bien, pues dicho esto vamos a ponernos a trabajar sobre las explicaciones de esta sintaxis de Javascript que os quiero comentar en este vídeo y para ello vamos a hacer como siempre un directorio aquí en Comodo Edit en el proyecto del vídeo tutorial de Javascript que he creado donde estoy colocando todos los ejemplos que estoy haciendo para este vídeo tutorial voy a hacer un directorio de la sintaxis Javascript y a su vez dentro del directorio voy a colocar algunos archivos para contaros cada uno de los tres ítems que quiero hablar o que quiero trabajar, que quiero explicar sobre la sintaxis en Javascript sobre elementos esenciales que tenéis que conocer sobre la sintaxis de Javascript y que bueno, como decía, quien venga de lenguajes como Java o C pues bueno, no tendrá ningún problema pero los que no sepan nada sobre programación o incluso los que no sepan nada sobre esos lenguajes y quiera empezar desde cero con Javascript pues viene bien que conozcan entonces vamos a empezar por hablar por los comentarios en Javascript los comentarios en lenguajes de programación son líneas de código que no se procesan que no se compilan, que no se ejecutan porque simplemente contienen informaciones útiles para ayudar a entender el código fuente de los lenguajes de programación y os digo una cosa cualquier programador que se precie utilizará bastante a menudo los comentarios a la hora de realizar sus programas y con el tiempo experimentaréis que esto que estoy diciendo es una verdad como una casa pero bueno, vamos a ver entonces, en Javascript existen dos tipos de comentarios primero tenemos el comentario que comienza por dos barras dos barras indican un comentario de una línea quiere decir que todo lo que se coloque a partir de dos barras de las dos barras seguidas será considerado como un comentario y no se procesará simplemente está ahí para explicar la funcionalidad o lo que, aquello que estemos realizando con este código Javascript o cualquier lenguaje de programación entonces, un comentario que utilicemos con dos barras no tiene por qué empezar al principio de una línea de código podéis poner un código fuente como habéis visto ahí bar x es igual a lo que sea y luego dos barras y a partir de las dos barras será considerado un comentario aquí tenéis otro ejemplo de comentario en el cual tenemos otra sentencia y luego, después de la sentencia dos barras y a partir de las dos barras será considerado un comentario y no se procesará nada de lo que haya a partir de esas dos barras simplemente es un mensaje que os ponéis ahí para vosotros para que lo leáis más adelante y sepáis de qué se trata esa línea de código que acabáis de programar o bien para otros programadores que lean vuestro código fuente y quieran entenderlo vosotros queréis ayudar a otros programadores muy bien el otro tipo de comentario que existe en Javascript y también en lenguajes como Java o C es el comentario que se utiliza digamos es el comentario de varias líneas que se utiliza con una barra y luego un asterisco y luego todo lo que se escriba incluso en varias líneas será considerado un comentario de tal modo que nosotros podemos incluso hacer un enter y seguir escribiendo texto todo ese texto será comentario hasta cuando hasta que nosotros cerremos el comentario y para cerrarlo tendremos que utilizar pues la misma manera que hemos abierto con una barra asterisco pero al revés asterisco barra será el cierre de ese comentario de varias líneas así que tenéis ahí un ejemplo de comentario que utiliza varias líneas y lo que veis es que se inicia el comentario con barra asterisco y luego con asterisco barra además notar como el programa este comodo edit y otros programas para programadores que podéis utilizar destacan de manera especial los comentarios para que se puedan distinguir de las otras líneas de código entonces lo habéis visto que la sentencia esta alert que ya no es un comentario tiene un color distinto de lo que es el comentario que aparece en gris con lo cual de alguna manera os está ayudando a vosotros a distinguir lo que es código fuente normal y comentarios que sirvan para aclarar lo que estamos escribiendo el código fuente que estamos generando y entonces destaco de nuevo la utilidad de los comentarios primero ayudaros a vosotros a entender el código que estáis programando quizás en este momento que acabáis de escribir este código fuente no existe ningún problema y entendéis perfectamente lo que estáis haciendo pero pensar que leéis este código fuente dentro de una semana un mes o un año pues ese comentario os aseguro que os ayudará mucho a entender por qué hacíais algo qué es lo que estabais haciendo por qué lo hacíais y todo eso pero es que además muchas veces no solo sois vosotros los que leen los programas que habéis hecho puede que otra persona con el tiempo quiera entender lo que habéis hecho por lo que sea porque está en vuestro mismo equipo de trabajo o porque se dedica ahora a hacer ese proyecto o lo que sea bueno entonces esos comentarios no solo te ayudarán a ti sino que ayudarán también a otras personas que quieran leer el código fuente y entender qué es lo que estabais haciendo como segundo detalle sobre la utilidad de comentarios podría decir que sirve para ocultar temporalmente algunas líneas de código que no queréis que se ejecuten por lo que sea entonces esto es un detalle pues bueno accesorio la verdad la utilidad de los comentarios es comentar y explicar para qué estáis haciendo esas líneas de código y por qué y todo eso pero bueno en algún momento por ejemplo ese alert de aquí ya no lo queréis hacer entonces lo podéis comentar temporalmente poniéndole simplemente dos barras delante y así lo convertís en un comentario y más adelante lo podéis descomentar si queréis que esa sentencia se ejecute y esto a veces utilizará o servirá bastante para decir bueno esta parte de aquí no la voy a utilizar y voy a generar otra vez otro código que sustituya esto de aquí que sea de más calidad mejor pensado o bien como en este caso un mensaje de alerta que ya no quiero que se muestre entonces simplemente lo comento pero si más adelante lo quiero volver a utilizar pues lo descomento y punto no tengo que volver a utilizar a escribir esa línea de código ahora como segundo tema de este vídeo quiero hablaros sobre javascript que es sensible a las mayúsculas y las minúsculas es decir que para javascript escribir algo en mayúsculas o escribirlo en minúsculas si importa si es diferente entonces entonces mucho ojo cuando estéis trabajando con javascript en el uso de mayúsculas y minúsculas porque las cosas que escribís con mayúsculas o minúsculas son diferentes veamos varios ejemplos mirar este atributo de aquí un detalle me lo escribe el comodo edit y yo tengo que quitarlo porque realmente si lo pongo en internet explorer no funcionaría ese script entonces pues bueno dejamos aquí la etiqueta script o bien vacía o bien con el atributo langwage es igual a javascript que ya conocéis muy bien entonces estamos aquí viendo un primer ejemplo sobre las mayúsculas y las minúsculas y luego vamos a ver como la función alert esta función alert ya la conocéis muestra un mensaje de alerta o un mensaje en una caja de diálogo que tenéis que aceptar para que se continúe la ejecución de la página o la ejecución de las sentencias javascript que hayan más adelante pues bien la función alert es con todas las letras en minúscula eso quiere decir que si colocamos por error o porque lo hemos hecho así alert con la primera A mayúscula o con cualquier letra en mayúscula no funcionará no funcionará y javascript no reconocerá esta función es decir que te dirá algún error como que alerta no es reconocido la función está indefinida o lo que sea entonces vamos a ver esto en funcionamiento aquí en el propio comodo edit y podemos ver aquí en el preview y veremos que nos muestra ese primero de los dos alert pero luego no nos muestra nada más porque esa sentencia alert está dando un error y lo que pasa es que en comodo edit no nos muestra los errores javascript pero bueno lo podemos ver en otro navegador para ver ese error javascript y ver la descripción completa del error que está produciéndose y aquí está firefox que nos dice bueno pues tras ese mensaje de alerta perfecto y ahora en la consola de errores podemos ver que es lo que estaba pasando y bueno me salen aquí varios alert voy a limpiarlo de momento voy a actualizarlo y vamos a ver esto que dice que alert con la A mayúscula is not defined o sea que javascript no sabe a lo que te refieres cuando utilizas la palabra alert con la A mayúscula visto esto vamos a ver otros ejemplos sobre como las mayúsculas y las minúsculas si que importan en este lenguaje de programación entonces que vamos a hacer pues vamos a generar aquí un par de variables sería una variable x bueno más adelante veremos como se trabaja con variables en javascript vale pero atentos dejarme permitir este código que no explique ahora mucho porque no hemos tratado todavía las variables en javascript pero bueno estáis viendo que estoy definiendo una variable x y una variable x con la x mayúscula entonces la variable x minúscula tiene un dato que es el número 5 y la variable x con la x en mayúscula tiene otro dato que es una cadena de caracteres la variable x mayúscula es distinta que la minúscula bien pues ahora vamos a mostrar en un alert esas dos variables entonces pongo estas variables y concateno con x que es el valor de la primera de las dos variables que había generado y la variable x mayúscula que es la otra variable que he generado aquí lo concateno con el valor de x mayúscula tampoco estamos viendo los operadores de concatenar no los conocéis pero bueno esto sirve para mostrar en una misma caja alert un texto en el cual tengo dos variables y estoy juntando los valores de las variables con cadenas de caracteres entonces ves me va a mostrar este mensaje que dice estas variables 5 y la otra variable que es x mayúscula es distinta que la minúscula veis que en definitiva se están mostrando las dos variables y cada una tiene distintos valores es importante entonces que sepáis este detalle que las mayúsculas y las minúsculas importan entonces vuestras variables serán distintas si las llamáis con mayúsculas o bien si las llamáis con minúsculas eso tenerlo en cuenta porque es una fuente de errores muy típica el equivocarse entre las mayúsculas y las minúsculas a la hora de escribir el código fuente en javascript entonces a lo mejor creéis que estáis accediendo a una variable que tiene un dato definido anteriormente y luego veis que no que esa variable no tiene el dato que vosotros queríais es porque a lo mejor esa variable no es la que estáis trabajando porque la escribisteis con mayúsculas y la habíais definido con una minúscula y ahora estoy mostrándoos otro detalle importante sobre las mayúsculas y las minúsculas estoy viendo ahora una estructura de control if que tampoco la hemos visto anteriormente me vais a permitir que la utilice aunque no la conozcáis todavía pero bueno os adelanto que el if sirve para evaluar una sentencia y hacer una cosa si da positivo o hacer otra cosa si da negativo pues en este caso vemos que hemos evaluado x menor que 10 y me dice que la variable x era menor que 10 pero ahora que pasa si pongo el if con mayúscula pues el if en realidad tiene que ir con minúscula si lo pongo con mayúscula habrá algún problema os lo adelanto entonces lo podemos actualizar esto y vemos que no aparece nada es porque probablemente javascript me haya detectado algún error voy a limpiar esto y voy a actualizar la página entonces muestro otra vez la consola de errores y lo veis aquí que dice que se ha producido un error y nos dice una descripción del error que es un poco difícil de entender en estos momentos pero bueno en definitiva estamos viendo que if con mayúscula no funciona esa sentencia no se ejecuta y el if no se evalúa entonces estamos viendo que if debemos escribirlo necesariamente en minúscula y bueno esto con todas las sentencias de control que utilicéis en javascript todas van en minúscula más adelante en vídeos sucesivos aprenderemos todas las sentencias de control que existen en este lenguaje y las utilizaremos veremos ejemplos y tal pero bueno hemos visto ahora como de manera adelantada ese if y vemos que debe ser escrito en minúscula que javascript es sensible a esas mayúsculas o minúsculas y bueno en el código de este ejemplo voy a dejar el error para que se vea que esa sentencia if no va a funcionar pero lo voy a dejar comentado con los comentarios que acabáis de aprender es un comentario de varias líneas y aquí voy a explicar que esto no funcionaría porque la sentencia if así como cualquier sentencia estructura de control perdón en javascript no funciona no funciona si se coloca en mayúsculas así que visto este asunto vamos a pasar al último de los tres ítems que quería yo explicar sobre la sintaxis de javascript y vamos a ver para que sirve el carácter punto y coma que utilizamos como separador de sentencias vamos a crear un nuevo archivo aquí en comodo edit es un archivo html le vamos a poner aquí un nombre cualquiera pues bueno mientras tanto os explico el carácter punto y coma sirve para utilizarlo como separador de sentencias es decir si queréis colocar varias sentencias en una misma línea de código con javascript tenéis que separarlas necesariamente por punto y coma para que javascript conozca cuando estabais escribiendo una sentencia cuando estáis terminando esa sentencia y cuando vais a comenzar otra sentencia si es que la queréis comenzar en esa misma línea de código así que vamos a ver un ejemplo en javascript sobre como podemos escribir varias sentencias varias instrucciones en una misma línea de código y como utilizar ese carácter punto y coma para separarlas unas de otras aunque bueno voy a empezar mostrando aquí en un comentario en el texto tal como habéis aprendido a hacer comentarios con un comentario en una línea que empieza con las dos barras entonces decimos que el punto y coma nos sirve para separar sentencias que se coloquen en una misma línea de código muy bien entonces vamos aquí a definir varias sentencias primero una sentencia en la cual declaramos una variable var x es igual pues bueno cualquier cosa que queréis colocar en la x hola muy bien entonces ahora yo puedo poner un punto y coma y ahora escribir otra sentencia a continuación pues sería ahora una llamada a la función alert en la cual muestro el contenido de la variable x que es un hola o sea mostrará el contenido de esa variable x que es hola en una caja de diálogo luego si yo quisiera podríais utilizar una sentencia if para hacer una evaluación de algo de x por ejemplo es igual a 5 es igual igual 5 quiere decir si evalúo si x tiene el valor exacto de 5 entonces si tiene ese valor exacto pues yo puedo colocar aquí el alert diciendo que x vale 5 bueno muy bien x en este caso no vale 5 porque vale hola pero correcto y ahora estoy definiendo una variable z y una variable y todo esto lo separo por punto y coma porque son sentencias distintas y ahora otra sentencia separada por punto y coma que es el document.brite y bueno entre paréntesis escribo lo que quiero que se muestre en la página web pero bueno en definitiva todas estas sentencias me da igual como funcionan lo que quiero que veáis es que puedo escribir todas las sentencias que desee dentro de la misma línea de código siempre y cuando todas las sentencias queden separadas por puntos y comas así que ahora podemos ver esto en funcionamiento bueno termino de escribir esta sentencia y bueno verlo en funcionamiento tampoco tiene mucho interés porque realmente da igual lo que se esté haciendo aquí lo importante es esto de las sentencias separadas por punto y coma pero bueno aún así vamos a verlo en funcionamiento vamos a verlo en el preview del propio comodo edit y aquí lo tenéis primero muestra la variable hola y luego escribe en pantalla hola concatenado con 4 y concatenado con 1 que es hola 4 1 lo que estáis viendo ahí bueno un detalle quizás si hubiese puesto aquí esta concatenación quizás un poco rara porque estoy concatenando strings con números pero bueno tampoco tiene mucha importancia pero bueno para que lo veáis igual si pongo un 5 aquí igual queda un poco mejor más claro lo que se está haciendo muestro el 5 veis luego me dice que x vale 5 ese if se ha ejecutado bien y luego aquí el document.brite evalúa esto de aquí que es el resultado de sumar x más z más y y eso vale 10 y ese document.brite lo que hace es escribirlo en la página ese 10 muy bien entonces estáis viendo que no hay ningún problema por escribir varias líneas de código en la misma sentencia o sea en la misma línea de código perdona escribir varias sentencias siempre y cuando las coloquéis separadas por un punto y coma lo que pasa es que esa línea de código nos ha quedado muy poco clara y es que esa técnica de escribir varias sentencias en la misma línea de código aunque se pueda realizar en javascript siempre que la separemos por el punto y coma no es para nada recomendable porque genera un código fuente que es muy difícil de interpretar visualmente por un desarrollador ya seáis vosotros u otras personas en el futuro van a tener mucha dificultad en leer visualmente eso esa línea de código tan larga y ver que tiene varias sentencias y saber lo que se está realizando entonces la recomendación sería bien realizar esas sentencias bien no pasa nada pero separadas cada una en una línea de código independiente entonces si lo hacéis como estoy recomendando de escribir cada sentencia una línea de código la utilización o no del punto y coma sería opcional en javascript dicho de otra forma no estamos obligados a terminar las sentencias con un punto y coma siempre y cuando la próxima sentencia la escribamos en la próxima línea de código podemos fijarnos entonces en las sentencias que estoy escribiendo ahora mismo y veremos que voy a colocar varias sentencias no les voy a colocar el punto y coma al final simplemente las voy a separar con saltos de línea y esto va a funcionar perfectamente en javascript no hay ningún problema otros lenguajes de programación como java o c a lo mejor no viene al caso ni decirlo pero bueno este punto y coma sería obligatorio pero en javascript es opcional repito siempre y cuando cambiemos de línea de código para cada una de las sentencias entonces tenemos aquí una definición de una variable a luego alert de a con lo cual estoy mostrando esa variable a en una caja de diálogo y luego document.brite a mismo pues lo que hago es escribir en la pantalla ese valor de a perdón escribir en la página ese valor de a y esto ejecutándolo me funcionaría todos los alert de antes y el alert de a que me muestra y luego escribo el valor de a y todo esto está aquí perfectamente visualizándose sin ningún problema sin ningún error no obstante podríamos aclarar que la utilización de los puntos y coma entre los desarrolladores se tendría en cuenta como una buena costumbre de codificación nadie nos obligaría a utilizar ese punto y coma para separar la sentencia siempre y cuando lo hagamos en distintas líneas de código pero el código quedaría más claro más bonito y muchas veces en javascript o lenguajes como java o c estas buenas costumbres de codificación son bastante bien vistas por los programadores así que bueno yo tengo como costumbre acabar en punto y coma las sentencias si no coloco un punto y coma no pasa nada pero bueno tengo esa buena costumbre la voy adquiriendo con el tiempo y al final mi cómodo será más bonito esto quizás sea una tontería no tenga mucha importancia ahora que estáis aprendiendo pero bueno está bien adquirir buenas costumbres y ya veréis cuando leáis el código fuente escrito por gente de prestigio que escriba scripts para que vosotros incluyáis en vuestras propias páginas veréis que esta gente siempre pone un punto y coma al final de cada una de las sentencias javascript aunque la siguiente sentencia la escriba en la línea siguiente entonces pues bueno ya lo veréis en el futuro estos detalles de sintaxis estas recomendaciones que os estoy dando ahora y que bueno estaría bien seguir no quiero comentar más por ahora de la sintaxis javascript porque en el futuro vamos a seguir viéndola y de hecho todo lo que es el manual de javascript que estamos viendo pues bueno viene encarado para que podáis aprender sintaxis y lo veremos poco a poco las recomendaciones quedan ahí espero que os haya interesado y os cito para siguientes vídeos en desarrolloweb.com donde seguiremos aprendiendo sintaxis y muchas otras cosas del lenguaje de programación javascript muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto